Las multas que hoy están no son bajas en principio, todas rondan el módulo, que el módulo son 300 pesos y demás, y esto por supuesto que siempre se va incrementando a medida que se reitera la falta. Nosotros tenemos como criterio fuerte el Código Contradicional, yo insisto con esto, que prevé penas de arresto para las personas que hacen esto, que es difícil poder ejecutarlo, pero prevé penas de arresto. Entonces creo que ese es el techo, digamos, a partir de ahí, con los concejales habrá que trabajar en ver la posibilidad de incrementar las multas. Hoy en la mesa de trabajo surgió la posibilidad de incrementar las multas en niveles importantes para aquellas personas que arrojen basura en la vía pública. Creemos que hay que trabajar en la concientización, por supuesto, y para eso nosotros como Estado Municipal estamos yendo todas las semanas a diferentes barrios, en diferentes puntos de la ciudad, a trabajar con los vecinos en la limpieza de los barrios. Pero también hay que, si no hay algún acompañamiento de la ciudadanía con respecto a esta política municipal, habrá que ponerse el overall en cuanto a las sanciones y endurecerlas.